Hola, 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 gente, ¿cómo están? Estamos aquí un día más en el canal, volvimos así, volvimos con SoCraft, gente, si les gusta este tipo de videos, este tipo de contenido, de mostrar cómo obtener todos los animales de aquí, de este espectacular juego, ya saben, machaquen ese botón de like, suscríbanse al canal, así yo veo el apoyo que le dan al canal, a este tipo de videos, y seguiremos subiendo, hoy les traigo cómo obtener al guepardo, que muchos me estuvieron preguntando en los comentarios cómo obtenerlo, así que vamos a ver, muy, bueno, muy fácil, vamos aquí, aquí lo tenemos al guepardo, ponemos aquí, y lo obtenemos cruzando, ojo, 30, 30 horas, papo, 30 horas, y si lo seleccionamos son 120 horas, muchísimos, pero, vale la pena, un espectacular animal, lo obtenemos cruzando al lobo y al Sifaka, Sifaka era el nombre, espérenme, 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 que confirmo, Sifaka, así es, gente, así lo obtenemos, así que, cualquier consulta, cualquier duda, o cualquier animal que quieran que desbloqueemos, déjenme en los comentarios aquí abajito, para hacer estos videos muy cortitos, tan solo para traerles cómo obtener los animales que a ustedes les falta, ya saben, gente, machaquen ese botón de like, suscríbanse al canal, y muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos.